Bien, Alicante, Sevilla, ese es el destino, sobre el ritmo, bien, bien, sobre el ritmo Me dicen tienes un minuto y yo asiento, así entro, va asiento por hora, ya va asiento, ahora asiento Yo, 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 no me presento, me presiento, tú ya sabes quién me menciona y me entiendo como el magma Tú cobras bases, yo cobro sintagmas, es mentira, se me pira, sila, te depila el alma, los productores se me echan encima Que alguien pida calma, en tiempos de crisis MCs, grabarán con palmas, dame un par más, no, besaré tus nalgas son Ritmos con taras, comparas mi rap noventero con lo primero que te salga el flow, lo garantizo, aviso Conecto con el paraíso, con ice o por ice, sobran dos que golpeo como Mike Tyson, en el Fiesta y son